En verdad, con orgullo y disfrutar de ser, en la zona de la garganta, gracias a ti, soy lo que soy. Te agradezco por ser mi profesor. Desgraciadamente, estás en una situación muy difícil. Pero créeme, a pesar de todos los problemas personales que hemos tenido, aquí sinceramente seré unos amigos. Y te ofrezco mi amistad para lo que nos quiere de vida. Muchas gracias. Pequeño ganchado, no tuve tanta fortuna de ser uno de tus alumnos, pero conozco a la persona que está abajo. Y eso es con lo que me quedo, eso es con lo que doy gracias por haber conocido. Por haberte aprendido cosas, si no tanto de lucha, si abajo de ellas. Solo le pido a Dios que te siga cuidando, que te bendiga mucho, que te conserve mucho, pero sobre todo que le eches ganas. Porque estás, estás en la dura, o en la lucha más dura de tu vida. Y sé que como siempre, saldrás adelante con el apoyo de tu familia y con el apoyo de tus amigos. Que Dios te bendiga, que te bendiga, que te bendiga mucho, gracias por todo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, pues, ya, primero que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por haber venido y apoyarme. El segundo, a todos mis compañeros que se tomaron el tiempo de venir a luchar, a jugar sin físico, porque cada vez que ellos suben a rir, se juegan el físico. Y de verdad, amigo, a todos los que participaron, mil gracias, que Dios los bendiga. Y de verdad, amigo, a todos los que participaron, mil gracias, que Dios los bendiga. Y de verdad, amigo, a todos los bendiga. Y de verdad, amigo, a todos los bendiga. Y de verdad, amigo, a todos los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!